El Partido Nacional de Florida realizó un homenaje a Wilson Ferreira de Unate al conmemorarse el 29 aniversario de su fallecimiento. El acto protocolar se desarrolló frente al monumento que lo recuerda ubicado en la cabecera de Puente Piedra Alta. Este tipo de recordaciones que nosotros hacemos ayudan a definir quiénes somos, quiénes somos como partido, y nos da ese sentido de pertenencia al Partido Nacional y en eso es que nosotros nos podemos enorgullecer de las figuras que han pasado por el partido, sentir el orgullo por cada gesta de las que fuimos parte y también, por qué no, sufrir con cada injusticia de las que nos tocó pasar. En parte de su alocución, el joven Facundo Urbán hizo alusión al Intendente Carlos Enciso, provocando la reacción del diputado José Arosena, quien dijo a viva voz que el acto era para hablar de Wilson y no de Enciso. Urbán y Magela García respondieron a ese comentario. Quería terminar hablando de tu figura y reconocer lo que vas a ser vos como político y como floridense, pero también basándonos en ese ideal de Wilson Ferreira de la Unión. Una de las cosas que Wilson siempre decía era, cuando yo no esté no se peleen, militen, y si podemos hacerlo juntos mejor. Me voy un poco del tema de Wilson, siempre refiriéndome a él, que él siempre luchó por ganar y por el país más que por el partido. La coyuntura política viene para que el partido nacional sea el próximo gobernante del 2019. Pero eso va a depender más que de los oponentes, del gobierno en este momento que está haciendo las cosas a nuestro considerar muy mal, va a depender de la inteligencia nuestra de saber convencer a la gente de que nosotros vamos a ser la mejor opción. Creo que Wilson estaría orgulloso hoy de poder decir, somos un partido con 180 años, vamos a no destruirlo, vamos a seguir luchando porque sean muchísimos años más, juntos y pensando en el país primero, en el partido después y en lo personal por último. En nota con los medios, el diputado José Arosena dijo que había solicitado previamente hacer uso de la palabra en el acto, pero no le fue concedido. Además agregó que su interrupción fue porque el acto era por Wilson y no por alegoría a otra persona. Con mucho respeto al señor intendente, presidente del apartamental, una persona muy inteligente, inciso, pero es el discurso por Wilson, no tenemos que hacer una alegoría a nadie. Y el pájaro realmente es una persona muy inteligente, muy capaz en política, tiene sus espacios para hacerlos, más que ganado, más que valorado, más que todo lo que tiene. Pero hoy tampoco tiene que mencionarme a mí, uno podría decir, acá tenés al diputado, vicepresidente de la Cámara de Diputados, yo me manifiesto como un paisano que vengo a rendir homenaje. Entonces no tenemos que estar, porque hay gente de otras colectividades partidarias, de otros sectores que hay acá también. Entonces bueno, bajar línea todo el tiempo me parece que no corresponde. Ese es el homenaje a Wilson. Ese es el homenaje a Wilson. Hoy los que somos wilsonistas, a nosotros nos hubiera gustado hablar, la departamental entendió que no tenía que hablar yo, la departamental. Bueno, la mayoría de los votos de la departamental, son las reglas de juego. A mí me han bloqueado, digo, no hoy, vamos a entendernos, en ningún homenaje de Wilson me han dejado hablar a mí. Está bien, son las reglas de juego, yo lo admito, está bien, yo acato lo que se dice, está bien, está bien. Pero, y si uno es el, yo no vengo a hacer valer por ser ni legislador, ni por vicepresidente, vengo como visionistas. Y bueno, si hay una bajada de línea, habrá una bajada de línea. ¿Pero usted pidió hablar? Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Yo personalmente no, Jimena Peña, quien es nuestra colaboradora y dirigente. Pero bueno, son cosas que pasan y no hay que darle más, esto no es lo importante, no debe ser esta la noticia del día. Noticias del día son otras mucho más pesadas en la cotidianidad que tenemos hoy, que nos rompen los ojos en el Uruguay de hoy que vivimos. Desde la Comisión Departamental del Partido Nacional, explicaron cómo y por qué fueron elegidos los oradores. Yo soy integrante de la Comisión Departamental, tanto como de la subcomisión que organiza los actos y los eventos. Y se decidió por parte de esta comisión de que la oratoria principal del acto fuera por parte de una mujer en homenaje, en cierta manera, al mes de la mujer. Por eso la tuvo la compañera, bueno, ambas compañeras. Soña Díaz, Secretaria General de la Comisión y la compañera directora del director. ¿Verdad? Hoy es una fecha muy especial para todo el Partido Nacional, para todos los blancos. 29 aniversario de la desaparición física de Wilson. Y me parece que es lo que tenemos que recordar. Lo importante aquí es recordar el legado que nos dejó Wilson. Justamente lo que Wilson decía, cuando yo no esté no se peleen, militen. Y es básicamente eso. Pasa por ahí simplemente. Por recordar lo que Wilson dijo y por... Estas cosas son parte del folclore y bueno, suelen suceder a veces, hasta en las mejores familias. Gracias. Gracias.